Él es de La Habana, ella es de Santo Domingo Los dos coincidieron en una ciudad donde todos son distintos A ella le gusta la bachata de aventura y del torito Él no sospecha que esa noche va a encontrar amor bendito Él la contempla hipnotizado desde el bar, ella baila sola Al mismo tiempo que el DJ suena la música de moda Para él no existen esa noche nadie más, solo esa morena Él la invita a bailar y ella con pena Y bailando bachata en Nueva York Nació el amor Bailaron al ritmo del corazón y se enamoró Y dijo que ya no Ay Dios que noche buena Y un beso fue contándoles la historia de un romance verdadero Y aquella noche en Nueva York Tocaron hasta el cielo La noche se acaba, ellos siguen pegaditos Nunca imaginaron que en aquel lugar encontrarían a Cupín Para los dos ahora no existe nadie más, solo esa luna llena Y a ella mandó a volar toda esa pena Y bailando bachata en Nueva York Nació el amor Y bailaron al ritmo del corazón y se enamoró Y dijo que ya no Y dijo que ya no Ay Dios que noche buena Y un beso fue contándoles la historia de un romance verdadero Y bailando bachata en Nueva York Y bailando bachata en Nueva York Nació el amor Nació el amor